Hola a todos y bienvenidos a Dontología Láser, el canal. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las encías retraídas, una condición que cada vez es más frecuente y que ustedes le suelen atribuir a diferentes cosas y hoy les voy a explicar a qué se debe. Empecemos por enumerar los diferentes factores porque no es uno solo que puede generar las retracciones en las encías. Primero y uno de los más importantes, la enfermedad periodontal. Es cuando los huesos, las encías, todo lo que rodea el diente lo dejas inflamar por acúmulo de placa, al comienzo se ve inflamado, pero cuando pasa el proceso de sanación, la cicatriz o la secuela que queda de una enfermedad periodontal muy severa es una retracción gingival. Número dos, la mala mordida. Si tú tienes dientes torcidos y mala mordida, definitivamente eso te podrá producir recesiones gingivales. Número tres, la función de la mordida. Si no tenemos buena mordida y buena función, cuando hacemos ciertos movimientos al comer, al masticar, al dormir, podemos generar sobrecargas sobre los cuellos de los dientes y esto nos genera retracciones en las encías. Número cuatro, contactos prematuros. Contactos prematuros son aquellos contactos que tú sientes en tu mordida que a veces son más fuertes de un lado o más fuertes del otro. O a veces sientes que muerdes primero en un lugar y luego tu mandíbula se desplaza y llega a otro lugar. Eso lo podemos conocer como contactos prematuros. Número cinco, obturaciones desadaptadas. Resinas o calzas cercanas a tu cuello que generan un sobrecontorno, eso inflama la encía y genera retracciones gingivales. Aquí es muy importante. Hoy en día, con el uso excesivo de la resina cercana a la encía para hacer diseños de sonrisa o por carillas que no generan el espacio suficiente, invaden el espacio de la encía y eso sí que nos está trayendo problemas de las encías. Número seis, el bruxismo. El bruxismo es una enfermedad que tiene un componente psicológico y un componente físico. Esta enfermedad es una enfermedad que involucra todo. La mordida, la función, la posición de los dientes, la función de tus músculos, la posición de tu mandíbula, la posición como te sientas. Todo eso influye en la cantidad o el nivel de bruxismo que tú puedes tener y este movimiento nocturno de apretar o de rechinar los dientes definitivamente puede alterar tus encías. Número siete, la fuerza en el cepillado. Sí influye 100% la técnica de cepillado y la fuerza con la que te cepilles y las cerdas de tus cepillos. Si son cerdas fuertes y tienes una mala técnica de cepillado, definitivamente, aunque tú tengas buena mordida, buena función, no tengas contactos prematuros, no tengas bruxismo, pero mal cepillado, eso puede generar retracciones en tus encías. Entonces, conociendo todos estos factores, ¿cómo se trata? Obviamente se trata el factor que nos está produciendo y como se dan cuenta son muchos factores. En algunos pacientes, todos los factores están involucrados y todos los tenemos que empezar a tratar en orden de prioridad. Fundamental, recuperar la salud de tus encías. Hacerte un tratamiento periodontal en el cual se eliminen todos los factores que nos tienen inflamadas las encías, que nos han hecho perder hueso, para que así desinflamemos, sepamos qué cicatriz nos va a quedar y qué tipo de consecuencia o tratamiento podremos hacer para esas recesiones generadas por la enfermedad periodontal. Para lograr recuperar la salud de tus encías es generar una buena mordida y una buena función. Esa es la base, esas son las columnas de tu función y de tu sistema masticatorio. Una buena mordida y una buena función. Si no te corrigen la buena mordida y la buena función y empiezan a tratar los otros factores que denumeré, nunca vamos a encontrar una solución definitiva. Y obviamente para tratar este factor, ¿qué necesitamos? Muchas veces necesitamos ortodoncia que hoy en día puede ser con brackets o sin brackets, así que no te asustes. En algunas ocasiones, si ya tienes una buena mordida, pero aún así ciertos contactos quedan muy fuertes en tu mordida, en algunas ocasiones hacemos un procedimiento que se llama apuntura cruzal. Y es aliviar esos contactos fuertes mediante un pulido leve de la corona o del diente que está afectado. No es lo más común, pero a veces se puede hacer. Y seguimos en esta pirámide de tratamientos porque lo que les digo, generalmente no es uno solo, es un conjunto de procedimientos para lograr toda la función y la salud de tu oclusión. Otro de los tratamientos es cuando hay bruxismo y ya se trató la oclusión y la función y tenemos que reeducar a nuestros músculos para que dejen de apretar. Es cuando usamos las placas biorelajantes o las férulas de relajación, que, ojo, deben ser programadas por un revelador oral y muchas veces deben ser acompañados por fisioterapia y medicamentos como la proteína botulínica para ayudar a la educación de tus músculos, que finalmente son los que ejercen la fuerza sobre tus dientes. Mejorar las restauraciones desadaptadas. Ya sea que tengas una calcita en un cuellito hecha hace varios años o que te hayas hecho un diseño de sonrisa con carillas o con resinas y ese material esté invadiendo el espacio de tu encía, definitivamente debemos hacer tratamiento. No se debe generar un escalón entre tu diente y la encía, se debe generar una zona de transición, por eso no es aconsejable que los diseños de sonrisa sean llevados hasta el borde de tus encías porque definitivamente te va a traer problemas de reacciones gingivas. Y por supuesto, una vez todos estos tratamientos de arriba hacia abajo se vayan ejecutando y tú vayas recuperando la salud de tu mordida, tenemos que evaluar y reeducarnos en la técnica de cepillado. Debemos escoger cepillos dentales de cerdas suaves o medias y preguntarle a nuestros odontólogos, a tu odontólogo, cómo debo cepillarme los dientes. Nosotros tenemos un video de cómo es la técnica ideal, pero siempre debe adecuarse a tu habilidad manual y a lo que mejor logres con tus manitos, pero siempre teniendo una base. No te me cepilles duro. El hecho de que te cepilles duro no significa que te cepilles duro. Y digamos que ya tú tienes buena mordida, buena función, no tienes restauraciones desadaptadas, ya educamos tus músculos, no tienes contactos prematuros, pero se generó la cicatriz o la secuela de haber tenido estas condiciones y es la retracción de la encía. Cuando la encía ya se retrajo, ella no va a crecer por sí sola y lo que tenemos que hacer es en algunas veces una intervención quirúrgica que nos va a explicar la doctora Beatriz, que es nuestra especialista en periodos. Conectando todo lo que nos dijo la doctora Angélica, existe una clasificación que a mí como doctora me determina qué tanto puedo cubrir o qué tanto no. La clasificación de Miller nos clasifica el tipo de retracción en cuatro clasificaciones. La clasificación 1 y la clasificación 2, yo podría cubrirlas de un 100%. ¿Qué quiere decir eso? Aquí en las imágenes podemos ver que hay una retracción de las encías, pero que hay encía entre diente y diente, es decir, hay huesito entre este diente y este de otro diente. La clasificación 3 y 4 es cuando hemos perdido ya hueso entre diente y diente, es decir, son esos como triángulos negros que vemos entre los dientes. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos perdido hueso y que por tanto también hemos perdido encía. O sea, no les puedo garantizar un cubrimiento del 100% de esas recesiones. Si estás dentro de la clasificación 1 y 2, yo como doctora te puedo cubrir esa recesión con un injerto de tejido conectivo, que es sacar un pedacito de tu paladar y lo ponemos en la zona donde tienes la retracción. Y la otra forma de cubrirlo es con encía artificial, que son matrices térmicas que no sustituyen la parte de que sacamos del paladar. Y esto es para pacientes particularmente nerviosos. Como vieron, el tratamiento de las encías retraídas no es uno solo. Se necesita una base, la base cual es una buena mordida, una buena función de todo este sistema que se llama el sistema masticatorio. Así que si tienen dudas, preguntas o comentarios, la pueden dejar en la zona de abajo. Estaremos muy pendientes de responder todas sus dudas. Nos vemos en el siguiente capítulo.